Ayer de primera mano, antes que nadie, mejor que cualquiera, les presentamos las declaraciones en vivo de la señora Efigenia Ramos, la asistente de Silvia Pinal, quien confirmó que la primera actriz de doña Silvia, de 92 años de edad, estaba total y absolutamente, según ella, enterada de que su hijo Luis Enrique Guzmán Pinal, dice no ser el padre biológico de Apolo. Luego de que a través de un comunicado Luis Enrique Guzmán Pinal dio a conocer que al realizarse una prueba genética con su pequeño, resultó que no tiene compatibilidad biológica con el menor y aseguró que buscará desconocer dicho vínculo legal, fue Efigenia Ramos, asistente personal de doña Silvia Pinal, quien opinó al respecto. Estas decisiones las ha tomado Luis Enrique porque pues sí es muy doloroso. Yo ahorita estoy buscando un buen psicólogo para él porque está muy, muy deprimido él. Entonces lo estamos apoyando, lo estamos apoyando mucho. ¿Qué fue lo que orilló a Luis Enrique? Porque entonces esto implica que ya tenían problemas como pareja. Bueno, los problemas ustedes los vieron, que los han tenido desde hace mucho, ¿sí? Los problemas han sido porque pues ella todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho en contra de la familia, todo el daño que ha hecho a la familia, todo eso, o sea... Los audios filtrados donde se mencionaba lo de un robo, ¿esto podría ser entonces real? Bueno, eso fue cierto, sí, así es. ¿A inicio del año precisamente lo habían dado? No, no se comprobó, simplemente tomaron las cosas que estaban ahí. Y cuando lo dijo ella fue cuando nos dimos cuenta que sí lo habían hecho. Respecto a los audios que se filtraron hace unos meses donde Mayela Laguna, expareja del hijo de doña Silvia, aceptaba haber robado diversos artículos de valor de la primera actriz, junto a Luis Enrique, Efigenia, aseguró que el hermano de Alejandra Guzmán se encontraba en una situación vulnerable a causa del alcoholismo. Mira, yo en ese sentido creo que el que puede decir algo es el abogado, porque Luis Enrique entró en un estado de estar con ella y todo, entonces no sabemos si en ese momento ella lo hizo, lo manipuló, ¿qué hacemos? O sea, tampoco puedo decir eso, porque lo que sí sé es que ella hizo muchas cosas. Ramos aseguró que su jefa, la primera actriz, se encuentra enterada de toda la situación. Sí, sí, sí la sabe. Pues mucha tristeza, de hecho se nos bajó mucho ella, sí, fueron dos semanas en las que tuvimos que levantarla mucho. Bueno, el resultado lo tenía Luis Enrique en su momento, pero apenas hace como dos semanas se lo dijo a su mamá, sí, entonces, este, pues, ¿qué les puedo decir? Finalmente, así reaccionó la asistente personal de doña Silvia Pinal al preguntarle si Mayela Laguna se encontraba extorsionando a la familia. Híjole, de eso no puedo hablar, ¿sí? Muchachos, no puedo hablar, de eso no sé nada, yo de eso no sé, ¿sí? Yo de eso no sé, no puedo decir nada, no sé, pero más adelante espero que todo salga a la luz bien como debe de ser. Híjole, pues mira, este, son, por supuesto que gracias por las declaraciones, pero creo que fueron muy a la ligera, muy cargadas a defender a Luis Enrique y, este, yo no sé si tenga la autorización de la familia de decir todo lo que dijo, ¿no? Que ella lo manipuló, el niño de cuatro años, o de que cinco años, ¿no? Que lo manipuló para que le robara a la mamá y el que fundió el oro y el que vendió el oro por peso es él. Y el que tenía la llave para entrar era él. Pero entonces que hagan una denuncia, ¿no? O sea, si ya está aceptando públicamente que sí hubo un robo de sustracción de cosas de doña Silvia Pinal y está aceptando que fue tanto Mayela como Luis Enrique, con esto se desmiente el primer comunicado que habían lanzado ambos en donde decían que solamente era un cuatro para ver quién filtraba la información y entonces podrían poner una denuncia para que entonces, pues, o regresen las cosas o vayan a la cárcel. Yo lo dudo mucho, ¿no? Que pongan una denuncia, ya que uno de los implicados es justamente el hijo de la señora Silvia Pinal. Así es. Y en su defensa es decir que fue manipulado. Pero, pues, es un adulto, ¿no? Que sabe lo que hace y que además, aunque te manipulen, queda cierto sesgo ahí de decir, oye, pues es la casa de mi mamá. ¿Cómo voy a entrar a hacer eso? A robarle a mi mamá. Ratero manipulado, ¿no? Pero al final, ratero. Sí. Es la realidad. Si tomas cosas que no te pertenecen, eres un ratero. Oye, yo sé que es la persona más cercana a Alejandra, la más cercana a Alejandra Guzmán. Pues, Alejandra debe tener cuidado. Si le robó a la mamá, falsificó un cuadro original de no sé qué, de... De la Picasso, ¿no? De Remedios Varo. No, de Remedios Varo. Este, lo que puede hacer con Alejandra, ¿no? Sí. No, y en el tono de las hipótesis, quizá de aquí viene todo este camino, ¿no? Una vez que se conoce este robo de manera pública, que después desmintieron diciendo que era un cuatro para conocer quién soltaba información dentro de la casa, que hoy ya sabemos que también es mentira, pues, al decir a Alejandra Guzmán que iba a heredar al niño, al pequeño Apolo, pues, entonces quizá ella dice, oigan, aquí hay muchas cosas que no entiendo, vamos a ver, vamos a hacer la prueba, ¿no? O qué pasó, o qué lo detonó, seguimos sin saber eso. Claro, y salta a la luz, en efecto, este escándalo de la supuesta no paternidad. Y también está Efi diciendo que, al parecer, la señora Silvia Pinal, desde hace dos semanas, sabía de esta noticia, que se vino muy abajo, que les costó mucho trabajo sacar de adelante, pero justamente la semana pasada, la señora Silvia Pinal tuvo un encuentro con la prensa, en donde le cuestionamos acerca de si ella iba a entregar o no a Michelle Salas en el altar. Y estaba la señora sonriente, alegre, alegre, hablando de todos los temas. Muy bien. Y muy bien, muy contenta. Qué bueno, eso es lo importante. Aunque Efi dice, estaba muy triste, aunque lo disimulara. O sea, como si en aquella entrevista ya supiera y lo estuve disimulando. Yo más bien creo que no tendría ahorita como, pues sí, la cabeza para entender lo que está sucediendo, yo creo. O sea, que no esté en su centro. Claro, yo lo que creo es que ella, Efi, no es por su voluntad ni su iniciativa personal el salir a dar la cara a los medios. Debe haber una autorización, una asesoría, una línea que ella tenía que cumplir representando el día de ayer como vocera a la familia Pinal. Y lo que yo estoy viendo es que están aminorando o diciendo, no, no importa lo que hizo Luis Enrique. Ah, la mala aquí es Mayela. Entonces, esa es la postura de la familia. Según mi pensar, a escuchar a la vocera. Y justamente también el por qué aquí sí no ha salido la señora Silvia Pasquel hablar, porque ella tiene buena relación con los medios de comunicación. Pero muy mala con su hermano. Sí, pero aquí ya si está la parte de la familia que es representada por Efi aceptando que su hermano es un ratero, creo que sí es importante que Silvia Pasquel hable, porque son temas muy delicados y así como en cada cumpleaños vamos afuera de la casa de la señora Silvia Pinal y salen y que incluso el año pasado que recordarán, primero sale Alejandra con Luis Enrique Guzmán y después se integra la señora Pasquel. Creo que sí, y la señora Pasquel cuando fue el homenaje también de la señora Pinal, ella estuvo muy al pendiente de atender a los medios hasta minutos antes de que se trasladaran a Bellas Artes. Entonces, creo que sí es bien importante, porque son temas muy delicados y que debería ser una representación familiar, sí de un integrante de la familia para tener esta versión y no de Efi que pertenece a las personas cercanas a la familia, pero no es la familia. Y ¿sabes qué? Debería ser Luis Enrique el que diera la cara. Más bien. O sea, porque anda mandando comunicados. Un comunicado además muy rebuscado que nos generó muchas dudas, al igual la respuesta de Mayela el día de ayer a través de un comunicado.